Esta joven de 19 años de edad se desplazaba como de costumbre muy temprano para su trabajo, cuando sin darse cuenta, dos hombres que pasaban en motocicleta por el sector de Camilo Torres, le arrebataron del brazo su bolso. Iba para el trabajo, de repente otra pasó una cripto, normal, no sé, me arrebató el bolso, yo por no soltarlo pues lo apreté en el brazo izquierdo, me pegaron un puño, me enredé, me tumbaron al piso y normal salieron campantes, Tan campantes que dejaron a esta joven sin sus cosas personales, con lágrimas en los ojos y hasta sin el desayuno que llevaba en un recipiente, por eso no entiende cómo estas cosas suceden en Ocaña. Por favor al alcalde más que todo, que si él no se coloca la mano en el corazón no vamos a hacer nada aquí en Ocaña, no vamos a tener seguro ni nada, y más seguridad para ese barrio porque prácticamente los denuncios que he escuchado en ese barrio, mucho robo por favor, se lo suplicamos. Modalidad de robo que es bien conocida por la Policía Nacional, quien dice tener varias pistas de los responsables de estos hurtos. Tenemos ya identificada una banda que se está dedicando, que se venía dedicando al hurto, ya estamos consolidando todo nuestro cronograma de trabajo frente a una orden de trabajo que tenemos por parte de la Fiscalía para hacer las respectivas ya órdenes de captura que nos da la entidad judicial, para ya judicializar de unas por todo ese tipo de banda que está azotándonos en el sector del municipio de Ocaña. Igual a las personas que se nos acerquen, que hayan sido objeto para nosotros tener algo contundente y poder privar de la libertad con las actividades judiciales pertinentes. Pues son acciones que colocan en vilo la seguridad de la comunidad ocañera en cualquier punto del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!